Hablan a través de los hechos. Las personas están mucho más cercanas a la verdad a través de sus acciones y comportamientos en lugar de sus... ¿Por qué? Porque trata de manipular haciendo creer por la boca, por la voz, que las cosas deberían ser de una manera. Cuando existe una incongruencia entre lo que una persona dice y lo que esa misma persona hace, lo único que te va a acercar más a la verdad, mi recomendación en este vídeo es que ante una incongruencia como la que puedes ver en García Page, que te puede llevar a en apenas un mes, un solo mes, en el PSOE, se han dado dos momentos, dos episodios de desidia interna que han dejado titulares importantísimos. Y no es casualidad que estos episodios han sido protagonizados por una constante, que es Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, y dos ministros, dos ministros, y no es casualidad que sean estos dos ministros, y son María Jesús Montero y Óscar Puente. Sí, y en apenas 30 días, Emiliano García Page ha pasado del extra radio a tener una camiseta o incluso una camisa de fuerza puesta, puesta o impuesta precisamente por estos dos ministros. Pero, ¿atiende esto a una estrategia interna, impostada, querida, para mostrar una desidia interna, pero solo en la apariencia, o tal vez detrás hay realmente una disidencia real? Y estamos ante algo que puede tener un tamaño, puede tener una trascendencia más importante para el futuro del PSOE. Quédate conmigo en el vídeo de hoy, porque vamos a repasar un poquito todos los episodios a través de una serie de grabaciones, para valorar hasta qué punto todo esto atiende a una real disidencia, o tal vez sea simplemente una maquinación impostada, con el fin de despistarnos de otras cosas que están ocurriendo. Ah, y no te lo pierdas, porque claro, todo esto atiende a tres personajes, tres perfiles, que no podían ser otros. No es casualidad de que estemos hablando de María Jesús Montero y de Óscar Puente, dos ministros que tienen algo en común, del que te hablaré en este vídeo. Y quédate hasta el final, porque al final te diré, si esta estrategia del polibueno, polimalo, de un PSOE bueno o de un PSOE malo, realmente está funcionando y le va a ser útil a Partido Socialista Obrero Español. Nos va a ser útil a nosotros los españoles. ¿Quién sabe? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Sí, así es. Emiliano García Page ha protagonizado los dos momentazos, los dos momentos de disidia dentro del PSOE en este último mes, criticando desde el extrarradio, desde su región, desde su cargo de presidente regional, algunas decisiones con las que se ha mostrado muy crítico, y son decisiones que tienen algo parecido, ¿no? Son decisiones que están orientadas a una filosofía centralizada, centralizadora, del PSOE que pretende capilarizar toda una serie de medidas, incluso entrando en el territorio de las regiones, por los que es posible que Emiliano García Page se pueda ver, de alguna manera, sentir amenazado por esta tendencia cada vez más prominente de la centralidad del PSOE de querer influir y generar una serie de corrientes que condicionen las políticas territoriales. ¿Pero cuáles son estas corrientes? ¿Están funcionando? ¿No están funcionando? ¿Y por qué todo esto ha implicado, ha salpicado precisamente a María Jesús Montero y a Óscar Puente? Mira, te diré, esto no es ninguna casualidad, porque si hay dos ministros, dos ministros que podríamos considerar particularmente predispuestos a soltar por la boca y soltar muchas veces elementos que den comida y den vida a los telediarios y a los periodistas, son precisamente María Jesús Montero y Óscar Puente. De hecho, si vas a ver el Twitter, el X de Óscar Puente, la verdad que es un basurero, un estercolero de cantidades de tweets desconexos que no atienden a una estrategia que podría mantener un ministro y que más bien se perciben o se parecen a un perfil de un activista venido a más. Un activista político, un groupie de algún partido político, de estos que son incondicionales al 100%, que publica cualquier necedad, cualquier tontería, cualquier historia con el fin de generar polémica, con el fin de acusar, con el fin de criticar, con el fin incluso de señalar. Entonces, bueno, a Óscar Puente se le va mucho por la boca, se le va mucho por ese exceso de protagonismo, sobre todo en Twitter. Yo creo que tiene un problema. Avanzo la razonable hipótesis de que pueda tener una seria adicción, pueda tener, es una hipótesis, una seria adicción al Twitter y que de por ahí suelta por la boca o por la tecla cualquier cosa. Y bueno, María Jesús Montero también es reconocida por su gran falta de sentido del ridículo, una persona que es capaz de decir una cosa de la contraria al día siguiente, con un tono siempre sentando cátedra, una persona de la que por la boca también salen muchísimas historias, incluso incongruentes, y la hemeroteca está llena, está llena de situaciones protagonizadas por ella y por sus declaraciones. Algunos la llaman la verdulera, precisamente por esa tendencia, con todo el respeto a los verduleros. Yo no soy quien la llame así, pero he escuchado muchas veces pildar a María Jesús Montero de cómo de verdulera, cómo de esa persona que gritan a los cuatro vientos en un mercado ambulante que están vendiendo verduras. Entiendo yo que esa es la interpretación, pero repito, estoy tratando de analizar y razonar del por qué la llaman así. No la estoy llamando así. Pero sí es cierto que estos dos ministros son muy dados a poder soltar por la boca cualquier cosa que un periodista medianamente listo le vaya a meter con el fin de extraerle algún titular. Y bueno, como García Page es un poquito la voz de crítica dentro del Partido Socialista Obrero Español, ¿a quiénes le meten estas críticas para que puedan contestarlas, para que puedan opinar sobre ellas? Pues precisamente a los dos mayores bocazas del gobierno, María Jesús Montero y Óscar Puente. Y es razonable que ellos cojan aquello que dice García Page, le den la vuelta y obliguen al final a García Page siempre a tener réplicas, ¿no? Y tanto es así que vamos a ver los dos episodios protagonizados. Primero, el más reciente, donde la protagonista en ese sentido es María Jesús Montero, que le replica a García Page. Y después veremos el de Óscar Puente. La réplica de María Jesús Montero viene a raíz de las últimas declaraciones de García Page sobre los resultados de las elecciones en Galicia, donde él siembra una razonable duda acerca de la estrategia del Partido Socialista Obrero Español de querer centralizar una política que afecta y condiciona las políticas territoriales y parece ser que no deja mucho margen de maniobra a los candidatos en las regiones que al final se deben más a lo que pide Madrid, a lo que pide Ferraz, que a lo que demande el electorado local, ¿no? La razón por la cual García Page dijo esto. Por lo que respecta al SUE, por supuesto que yo creo que hay que hacer un planteamiento autocrítico siempre, incluso cuando se sacan buenos resultados, para no caer en ningún error. Bueno, es que solemos hacer balances en función de los resultados. Lo que tengo muy claro es que si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y una especie de que seguramente se estaba planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont, ¿no? Si el PP hubiera perdido la mayoría, seguramente el ganador era Puigdemont. Luego, me alegro que no haya ganado Puigdemont. ¿Puigdemont este partido? Sí, bueno, pero ya sabe que finalmente... Escuché el otro día al presidente del gobierno decir que el gana no pierde los partidos, que los candidatos somos un pelín, que influimos un pelín en los resultados, de manera que finalmente que Vesteiro en ese sentido no se... Como ves, en estas declaraciones García Pagé está atribuyendo el resultado de fasto de las elecciones gallegas para el Partido Socialista Europeo Español a la política central de Pedro Sánchez, ¿no? Diciendo que el presidente del gobierno decía que, bueno, la elección de la gana no lo pierden los partidos y no los candidatos, ¿no? Es evidente un poquito la visión crítica. Y a esa visión crítica, María Jesús Montero, contesta lo siguiente en una entrevista a la SER. Sí, pero, bueno, me resulta incomprensible, ¿no? Que el señor Pagé diga esto, porque uno siempre tiene que saber cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva y uno se alegra de que su marca, su equipo, coseche buenos resultados en los territorios y, por tanto, yo creo que todos los socialistas nos alegramos cuando hay un presidente autonómico que gana las elecciones con las siglas del PSOE y todos nos disgustamos cuando no es eso. Bueno, es razonable, ¿no? No te puedes esperar otra cosa. La verdad que es una respuesta que claramente, pero en contraste a lo que dice García Pagé, bueno, siembra una disonancia, ¿no? Y esa disonancia, al final, es lo que genera la noticia, básicamente, ¿no? Y tanto es así que García Pagé escucha esto de la camiseta y contesta lo siguiente. Lo vas a ver. Una sola camiseta, desde mucho antes de los que ahora la reparten. La camiseta del PSOE no es una camisa de fuerzas. Es más, lucho porque Puigdemont no le termine de colocar una camisa de fuerza a todas las instituciones del Estado y a la política española. Y aquí García Pagé, bueno, utiliza el símil de la camiseta para que no se convierta en una camisa de fuerza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí García Pagé? García Pagé representa, quizás, el ala un pelín más liberal dentro de lo que es el PSOE. Eso sí, busca que los candidatos puedan contar avala la posibilidad de que los candidatos cuenten en las elecciones, sobre todo cuando son locales, porque en las elecciones locales se vota a las personas más que a los partidos. Cosa que él no entiende que no sea capaz de entender el PSOE, que trata, parece ser, a nivel central, de imponer una política, digamos, centralizada a nivel capilar. Esto básicamente es la interpretación que yo puedo extraer. Y tanto es así que García Pagé dijo que si las elecciones gallegas tenían un plato, habló algo de un plato, que estaban compuestas de un plato que era, sí, regional, el guiso era de impronta nacional. Era como decir que la base del plato, la base de lo que se había hecho, de las decisiones que llevaron la estrategia política del PSOE en Galicia, eran de tipo nacional en lugar de ser regionales. Y este episodio se suma al episodio anterior de hace unas semanas aproximadamente, donde ocurría esto cuando García Pagé opinaba sobre la decisión o las posibilidades de que se le hicieran más concesiones a Puigdemont en la ley de amnistía. Escucha. No sé cuáles son los compromisos previos, por tanto no tengo ninguna información. Sé que el PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya en el extrarradio de la Constitución. Estamos a punto de pisar la frontera constitucional. Ese límite me gustaría que no se pase nunca, porque el PSOE es como partido esencial y capital. Y a esto Oscar Puente le contestaba lo siguiente. Compañeros suyos de partido, ha dicho el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, que amnistiar algunos delitos de terrorismo sitúa al PSOE en el extrarradio de la Constitución. Yo le quería preguntar si usted se considera a usted y a su partido en el extrarradio de la Constitución, como dice el señor Pagé. No, yo creo que quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Pagé desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Y a esto de Oscar Puente, García Pagé contestó lo siguiente. El PSOE tiene claro que está dentro de la Constitución. Los demás están fuera. ¿No hay problema con el señor Puente, entonces? No tengo por qué tener problemas. No sé lo que ha dicho él. Usted está en el extrarradio del PSOE desde hace bastante tiempo. Bueno, no sé. ¿Le parecen palabras para un ministro a la hora de tener una interlocución futura con usted? Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha, en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganarle al PP. Curioso, porque este último, me importaría que todos hicieran lo mismo, ganarle al PP, es una clara alusión al hecho de que Oscar Puente no ganó al Partido Popular como presidente de su comunidad, o no, del ayuntamiento, ¿no? Creo que era alcalde, ¿no? No llegó a ganarle al PP, ¿no? Y Emiliano García Pagé le lanza esa puya ahí a título personal. Todo esto analizándolo de una manera psicológica, ¿a dónde nos devuelve? Primero, me llama mucho la atención el hecho de que los políticos se atrevan a opinar sobre cosas que le dicen los periodistas. Los periodistas le ponen unas declaraciones y en lugar de mantenerse prudentes y no avanzar en ninguna declaración y decir que más bien le gustaría escuchar primero lo que ha dicho el compañero, compañera de partido, ¿no? Pues se atreven a lanzarse así a la piscina, lo cual me hace pensar que entre ellos tienen pactado de hablar, hablar, hablar y que luego se pondrán de acuerdo, ¿no? Eso es lo que podría pensar y esto podría hacer pensar en una estrategia pactada realmente, ¿no? Pero cuando luego vamos a analizar la mímica, vamos a analizar la manera tan directa que tienen de entrar en los términos personales y vamos a hablar también, vamos a analizar los perfiles que están implicados en estas cuestiones, ¿no? Que son dos auténticos bocaza, María Jesús Montero y Óscar Puente, dos personas bastante impulsivas a la hora de hablar y soltar con una lengua más o menos viperina, más o menos venenosa, bueno, todo esto hace pensar que realmente todo esto sale de manera natural, que es espontáneo, que no atiende a ningún guión, ¿no? Que duda cabe de que en el Partido Socialista y Sobreo Español hay una división, una división de criterios entre el rumbo que tiene que tomar el partido, ¿no? Si seguir manteniendo esos pactos, ¿no? Que le llevaron a apoyar todo tipo de regionalismo, independentismo, con el fin de parasitarlo y así poder co-gobernar con ellos, que al principio podría ser una estrategia positiva, pero a la postre se está viendo que no está funcionando porque la gente al final, en lugar de votar a la marca blanca, decide votar directamente al partido independentista, ¿no? Y ya se olvida del PSOE, lo cual está haciendo, está degradando al Partido Socialista Obrero Español como partido nacional, cosa de la que García Page, a lo mejor, está viendo, está viendo la venir, se está dando cuenta y con su manera crítica está tratando de ponerlo en común y sobre todo tratando de garantizar un espacio de discreción para él poderse mover, para él poder garantizar incluso su propio futuro porque él tiene sus intereses en permanecer como presidente de Castilla-La Mancha sin que venga alguien y le dé una directrice sobre cómo debe de funcionar su partido en Castilla-La Mancha porque lo ha dicho Ferraz, ¿no? Él conoce mejor a sus electores y lo que está tratando de hacer es proteger, digamos, su condado dentro del partido. Ahora que todo esto debe a nosotros hacernos creer de que existe un Partido Socialista Obrero Español bueno representado por García Page y un Partido Socialista Obrero Español malo representado por Pedro Sánchez, la verdad que no deja de ser esa una falacia. No debemos de caer en ese engaño creyendo que haya uno bueno y uno malo. Es más, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque el mero hecho de que exista una incongruencia es el hecho de que García Page por mucho de que suelte por la boca y diga cosas por la boca, al final siempre vota a favor de lo que manda el partido. Sus representantes en la Cámara de los Diputados, los representantes de Castilla-La Mancha, han votado que sí a la ley de amnistía, lo cual posiciona a García Page en una persona bastante incongruente que por un lado dice la cosa, por la boca sí, es capaz de decir algo más o menos sensato, pero en los hechos, al final lo que hace es apoyar al Partido Socialista Obrero Español. Y si esto es así, al final el más incoherente, el más incongruente es precisamente Emiliano García Page. ¿Por qué? Porque trata de manipular haciendo creer por la boca, por la voz, que las cosas deberían ser de una manera, cuando con los hechos lo que demuestra es que apoya al Partido Socialista Obrero Español en las decisiones parlamentarias, en las cuestiones de Estado, tal como se están llevando hasta el momento. O que al menos se ve obligado en hacerlo y no se siente cómodo haciéndolo, también es una hipótesis. Pero que duda cabe de que si esto en algún momento se convierte realmente en una corriente disidente dentro del partido, deberíamos de verlo a través de los hechos y no de las palabras. Por eso, mi recomendación en este vídeo es que ante una incongruencia como la que puedes ver en García Page, que te puede llevar a creer erróneamente de que esa persona sea una persona más de fiar, debes siempre, siempre, siempre de atenerte a los hechos, de observar los hechos. Si existe una incongruencia entre lo que una persona dice y lo que esa misma persona hace, lo único que te va a acercar más a la verdad, no es lo que la persona dice, sino lo que hace. Los reconoceréis por sus actos, decía un paso de la Biblia si no recuerdo mal. Es decir, son las acciones lo que definen a las personas y no las palabras. En última instancia, siempre es más importante valorar las acciones. Las personas hablan a través de los hechos, mientras que a través de las palabras son mucho más predispuestas, son mucho más capaces de poder soltar mentiras. Cuando los hechos y los comportamientos difícilmente mienten, pueden hacerlo, pero lo tiene más difícil una persona en mentir a través de las acciones en lugar de a través de la palabra. Porque al final la palabra es mucho más fácil de manipular respecto a un comportamiento que requiere una mayor implicación emocional, un mayor compromiso y atiende a una consecuencia normalmente mucho más contundente respecto a lo que puede ser una simple y mera declaración. Así que si en un futuro o incluso a tu alrededor tienes personas como García Page que se manejan en esa incongruencia que dicen una cosa pero al final a través de los hechos demuestran lo contrario, céntrate siempre. Mi recomendación es que observes siempre los hechos y si quieres fiarte de una cosa u otra elige fiarte de los hechos, de los comportamientos porque las personas están mucho más cercanas a la verdad a través de sus acciones y comportamientos en lugar de sus palabras, frases que puedan pronunciar en un determinado momento que le puedan venir más o menos, ser más o menos ocurridas. Esa es mi recomendación con respecto a este vídeo me gustaría saber si tú en tu entorno conoces a personas que se manejan con esa incongruencia como García Page muestran una cosa pero luego con las acciones hacen otra ¿dónde? En el trabajo en la pareja entre los amigos ¿y de qué te sueles fiar más? ¿de lo que te dicen o de las acciones que le ves realizar de sus comportamientos? Escribe en los comentarios y a ver si tienes también alguna pregunta que me quieras hacer sobre tus casos específicos en tu vida personal puedes formularla también en la caja de descripción en la caja de comentarios con el fin de que pueda atenderlas y ojalá te pueda incluso ayudar o dar mi visión Si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad para descubrir formas de actuar de las personas como modelo utilizando a veces la política nos viene bien como modelo para ver después si a nuestro alrededor hay personas que funcionan de la misma manera y entonces poder tomar medida poder tomar acción poder tomar decisiones en pro siempre de nuestra seguridad y de nuestro bienestar con este todo ha sido un placer acompañarte hasta aquí en este vídeo y nos vemos en el próximo no ¡Nos vemos!